Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la cocina de Lola. Hemos estado un poquito ausentes, pero regresamos con un delicioso desayuno o almuerzo riquísimo, bien sencillo, bien económico y bien fácil de preparar. Miren, vamos a hacer unos huevitos borrachos. Yo no sé si así se llamen o no, pero mi marido así los bautizó, como huevitos borrachos. Miren, vamos a necesitar 3 jitomates, un chile jalapeño grandecito que no pica casi nada, 2 huevos, un poquito de aceite para freír, sal, vamos a hacer unas tortillitas de harina también bien sabrosas hechas aquí en la casa y vamos a también, si es opción, un pedacito de queso. Yo ahorita estoy bien contenta porque tengo queso fresco de rancho, miren, que nos mandaron de México. Entonces vamos a preparar un almuerzo bien rico. Quédense con nosotros, les va a gustar. Aquí también ya tengo guisaditos, miren, unos frijolitos bien ricos. Así me gustan, así aguaditos para el almuerzo con los huevos. Pueden hacer los refritos si a ustedes así les gusta, como ustedes quieran, pero es un acompañante delicioso. Los frijolitos no nos pueden faltar nunca en un almuerzo mexicano. Bueno, tengo también acá el comal ya calentándose. El comal ya está un poco feíto, pero da buen servicio todavía. Ya está calentado a fuego medio para empezar a hacer las tortillas de harina, que es con lo que vamos a comenzar. Miren, aquí tengo ya la harina amasada. Si alguien de ustedes no sabe hacer tortillas de harina o no saben cómo se prepara la masa, en otra ocasión les voy a enseñar desde cero cómo prepararla. Ahora, ahorita por aventajarle un poco más y por no hacer tan largo el video, ya la tenía yo amasada. Vamos a hacer bolitas o testales, miren, para empezar a hacer nuestras tortillas. A mí me gusta hacer las tortillas grandes, no me gusta hacerlas chiquitas y aunque quieran no me salen chiquitas. Por alguna razón, siempre trato de hacerlas a veces chicas, pero no, no me salen. Así aprendí a hacerlas desde que yo me enseñé a hacer tortillas de harina, miren. Vamos a hacer las bolitas o testales y las vamos a ir restando ahí para que se nos vayan reposando un poco y sea más fácil estirar nuestra tortilla. Esto es muy fácil, miren, solamente tienen que hacer esto. Es como un doblez, algo así, formarlo, que quede hacia abajo y esto nos queda hacia arriba. Y esto es perfecto, miren, para hacer la tortilla de harina. Es muy fácil esto. En lo que se nos reposan los testales para hacer las tortillas, vamos a empezar con esto. Miren, esto es bien sencillo. Vamos a hacer una salsa en crudo, pero va a quedar deliciosa. Vamos a empezar con un rallador de queso, con la parte de los agujeritos más gruesa, miren. Vamos a empezar rallando el chilito, así. Vamos a empezar con un rallador de queso, ya terminamos de rallar todo, miren, vamos a llevarlo a la estofa, a guisar con el aceite. Listo, lo vayamos a ocupar y lo vamos a dejar ahí que se caliente un poquitito. Ahora vamos a agregar lo que rallamos. No necesita llevar ningún condimento como ajo, ni cebolla, ni nada. Así van a quedar bien ricos, van a ver. Vamos a permitirle unos minutos para que se empiece a guisar antes de agregar los huevos. Los huevos los vamos a agregar aquí mismo. Yo de hecho pienso que deberían de llamarse huevos ahogados, ¿verdad? Pero les digo, mi esposa una vez no se acordaba y dice, quiero unos huevitos borrachos. Y desde entonces nosotros les llamamos huevitos borrachos. Les cuento la historia de estos huevitos. Hace muchísimos años ahí en México, una cuñada, mi hermana de mi esposo, los preparaba así y a nosotros nos gustaban. Mi cuñada Margarita, un saludo si nos está viendo. Una cuñada muy querida para mí. De ella aprendí yo a hacer los huevos así. Y desde entonces es uno de los almuerzos favoritos de mi esposo. Los huevitos borrachos. Vamos a permitirle unos minutitos a que se empiece a guisar un poco y luego los vamos a agregar aquí. Cuando se empieza a guisar vamos a comenzar con las tortillas. Agregue un poco de harina aquí en la superficie que esté bien limpia. Y también le puse un poquito al rodillo, bolillo, palo, como ustedes lo conozcan. Miren, el mío tiene como 15 años. Ya ha visto mejores días, pero aún trabaja muy bien. Entonces vamos a comenzar haciendo esto. Vamos a agarrar el testal o la bolita, aplanamos un poco con nuestras manos y comenzamos a estirarla. Esto es muy, muy fácil, miren. No es nada complicado. Aparte no importa si les quedan cuadradas, rectangulares, triangulares, como sea. Las tortillas no van a pasar rodando. Lo importante es que van a quedar bien ricas, miren. Aquí ya está, miren. Vamos a darle el tamaño que deseamos. Como les decía, yo aprendí a hacerlas muy grandes desde mi mamá, que fue la mejor maestra para mí. Ella hacía unas tortillas de harina deliciosas. Ya después les contaré más la historia acerca de las tortillas de harina. Pero miren, así nos tiene que quedar. Vamos a recogerla, miren, delgadita, flexible y lista para llevarla al comado. A ver si mi comado se ha calentado demasiado. Vamos a ponerla ahí. Vamos a esperar a que le salgan más burbujitas así como esta, para darle la primera vuelta. Esto es una cocción bien rápida. Esto no es como las tortillas de maíz, que son un poquito más tardadas. Esto es más rápido. Miren, miren, como aquí ya casi está lista para darle la vuelta. Se van a dar cuenta. Miren, incluso ya hasta se me estaba pasando un poquito, pero porque ya tenía mucho rato yo con el comal prendido. La segunda vuelta también es muy rápida. Solo es cuestión de unos, ¿qué les diré? 30 segundos máximo. A mí me gusta darle otra, así. Y nuestra tortilla ya está lista, miren. ¡Tarán! ¡Qué rica! Vamos a irlas poniendo aquí en un platito con una servilleta. Las cubrimos para que no se nos enfríe. Y seguimos con lo demás. Aquí ya la salsita ya está un poquito más cocinada. Yo creo que es hora ya de agregar los huevitos. Ahora sí ya es momento de agregar los huevitos. Miren, vamos a agregarlos aquí. Solitos se van a cocinar con el puro calor de la salsita. No necesitan gran cosa. Vamos a dejarlos aquí. Que se vayan cocinando un poco. Después le vamos a dar la vuelta. Y según el término que a cada quien le guste, es el término en el que los pueden dejar. Lo único que falta por aquí es agregar un poco de sal para sazonar la salsa. Y los huevitos. Es todo lo que tenemos que hacer. Miren, traigo por ahí una quemadita. Si ustedes ven, disculpen. Se ve un poquito mal. Pero me quemé el otro día con una de las torrillas de la estufa preparando unas alitas de pollo. Bueno, son gajes del oficio. Y los gajes de la cocina. Vamos a dejarlos aquí, que se empiecen a cocinar. Y seguimos con las tortillas. Seguimos con el mismo procedimiento. Miren. El chiste es amasar bien la masa. La harina. Para que nos quede bien blandita. Que no nos quede ni aguada, ni dura. Y podamos estirarla muy, muy bien. Debo confesarles que no la amasé yo en esta ocasión. Me la amasó mi hija. Que ella está aprendiendo a hacer las tortillas de harina. Y me la deja muy bien, miren. A mí de repente me duelen un poquito mis manos. Y me duelen para amasarla. Pero miren, ella ya está aprendiendo bien. Y qué tal. Seguimos. Vamos a ponerle el glicomal. Ya saben, en cuanto se llene de burbujitas, apenas unos segundos. Y le damos la vuelta. Aquí en mi familia les gustan mucho las tortillas de harina. A mis hijos desde chiquitos creo que los malacostumbre. Pero solo les gustan las hechas en casa. Los bandidos. No les gustan las que venden en la tienda. Miren, unos segundos y listo. Ya está nuestra tortilla. Vean nada más el color. Qué rico. Ustedes habrán visto videos donde aquellas tortillas tremendas, tortillas esponjadas. Yo les voy a decir que mi mamá era experta en tortillas de harina. Ella las hizo durante toda su vida. Y a mí ella me enseñó que una buena tortilla de harina nunca se esponja. Pero bueno, cada quien las hace a su manera, ¿verdad? Igual todas son deliciosas. Vamos a seguirlas aquí conservando. Y seguimos. Seguimos por aquí con los huevitos. Miren, es momento de darles la vuelta. Si a ustedes les gusta la yema así, pueden dejarlos así. Denles un poquito más de tiempo y los dejan así. A mí me gusta con la yema un poco más cocidita. Entonces yo los voy a voltear. No importa que se desbaraten, ¿eh? Todo, todo va a saber muy delicioso, muy rico. La salsita que queda incluso queda bien doradita. Y créanme, es muy, muy deliciosa. Listo, miren, ya estuvieron los huevitos. Es momento de servirnoslos. Vamos a servirnos los dos con toda la salsita. O si a ustedes les gusta con poquita, pues con poquita, miren. Pero hay que aprovechar todo. Y van a ver qué deliciosos son los huevitos borrachos. Vamos a acompañarlos con los frijolitos que ya teníamos guisaditos. A fin de cuentas se nos resecaron un poquito, pero no importa. Los frijoles con las tortillas de harina, créanme que es la combinación más deliciosa que puede existir. Vamos a llevarlo a la mesa. Listo, miren, aquí tenemos ya nuestro almuerzo bien rico. El quesito en los frijoles, delicioso, definitivamente. Ahora nada más nos falta para acompañarlo. No puede faltar un delicioso cafecito con leche que nos vamos a servir. Aquí lo tenemos también ya preparado. Miren, nada más que rico, bien calientito. Es todo lo que necesitábamos para complementar este rico almuerzo. Las tortillas, miren, ya vieron cómo nos quedaron. Deliciosas, bien blanditas, nada duras, miren, bien flexibles. Bien ricas que están. Como les decía, con el chilito, el huevo y los frijoles. Es un complemento perfecto para un almuerzo delicioso, económico, fácil y rico de prepararse. Vamos a probarla, a ver qué tal nos quedó. Miren, nada más que rico, miren cómo se cortan las tortillitas. Qué rico de veras. Vamos a probar un poquito el huevito, frijolitos y quesito. Muy, muy rico. Anímense en su casa a prepararlo. Si no saben hacer las tortillas de harina, no se preocupen cómo les queden, pero igual les van a saber muy ricas. Créanme, lo mejor que las compraras, de verdad. Está muy rico esto y con el café también. Bien, miren, les presumo mi vaso. ¿Qué tal, eh? Para todos los amantes de los perros, la vida es mejor con una compañía peludita. Se los garantizo. Muy rico. Muy rico todo y un almuerzo de veras delicioso. A veces no necesitamos ir al I-Hope, al Denny's, a ningún lado de esos para almorzar bien rico en la casa. Se los garantizo. Es muy, muy rico nuestros desayunos mexicanos, nuestros almuerzos también. Creo que hasta ahorita no les habíamos preparado ninguno, pero miren, aquí está una muestra de lo que se puede hacer con ingredientes fáciles y rápidos. Ahora, nuestro siguiente punto que vamos, en lo que estamos aquí en la mesa degustando, vamos a invitarlos a participar en el segundo sorteo de la cocina de Lola. Es, como les habíamos comentado en el anterior, es para el Día de Muertos. Y lo que queremos es que en este video, nada más en este, en los comentarios que ustedes nos dejen, las personas que quieran participar, vamos a hacer como un homenaje para todos aquellos seres queridos que nos dejaron físicamente, pero que nos acompañan día a día en nuestro corazón y en nuestros pensamientos y que seguimos extrañando como si estuvieran todavía aquí con nosotros. Eso es lo que vamos a hacer. Coméntenos, déjenos su comentario homenajeando a su ser querido que ya no está. El más bonito, el mensaje más bonito, más emotivo será el ganador. Esta vez vamos a decidir entre todos aquí, mi familia y yo, entre los cuatro miembros de mi familia, mis hijos, mi esposo y yo, vamos a decidir el ganador. De igual manera, el premio van a ser 100 dólares, también como la vez anterior. Participen, anímense. Como les he dicho también en el otro concurso, quizás 100 dólares sean muy poquito para algunos, pero para otros puede ser una ayudita. No es la gran cosa, pero nadie nos regala nada hoy en día y no nos caen mal. Igual, de igual manera, los que consideren que no necesiten los 100 dólares, participen dándole like a los comentarios que más les gusten. Todo eso los vamos a tomar en consideración también. Compartan, no crean que esta vez los like no van a tener nada que ver. Van a tener que ver mucho. Compártanlo en su página de Facebook, pídanle a sus amigos que vean el video, que les den like y también en base a eso nos vamos a basar nosotros para elegir al ganador. Vamos a continuar con este sorteo y anímense a participar. Los invitamos y recuerden hacer el mejor homenaje a sus seres queridos que ya no están, para los que ya no tenemos nuestra madre, nuestro padre, que son las personas más importantes, alguien que querramos mucho. Vamos a hacerles un pequeño homenaje aquí en la cocina de Lola. Bueno, y como les decía, ya saben que uno de los requisitos principales para participar en el sorteo es estar suscrito al canal. Queremos ver su suscripción. Anímense. Va a ser algo muy bonito, divertido también de cierto modo, pero recordemos juntos todos a nuestros seres queridos que ya no están. Yo sé que todos extrañamos a alguien, que todos necesitamos a alguien. Y ahora que se acerca el Día de Muertos, pues creo que es una fecha muy bonita para recordar a todas aquellas personas que ya nos han dejado físicamente. Pero como les decía, que las tenemos siempre presentes en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Vamos a llevar a cabo este sorteo. Recuerden, van a ser 100 dólares. Compartan en Facebook, en sus redes sociales. Y suerte al ganador. Queremos ver muchos comentarios. Y vamos a seguir adelante. Recuerden suscribirse a La Cocina de Lola, a regalarnos un like también si les gustó nuestra receta del día de hoy. Y ya saben, suscríbanse, déjenos su comentario, participen y recuerden, un pensamiento muy bonito para recordar a aquellas personas a quienes ya no están. La fecha límite para participar es hasta el primero de noviembre. Ese día vamos a dar a conocer el ganador y a enviar el premio a quien se lo haya ganado. Recuerden, sea de donde sea, no importa. Si es de México o de otro país, se lo haremos llegar a través de MoneyGram, Western Union o Paypal. Eso no importa. Lo importante es participar y ya saben. Si les gustó el video también de hoy, la receta de los huevitos borrachos, regálenos un like. Nos vemos en la próxima y suerte a todos. Anímense a participar. Hasta luego.